¡Señores y señores, en esta fiesta está todo listo y recibimos con un fuerte aplauso al gran... ¡Charlie García! ¡Chau! ¡Vamos a ver la puerta con la clave de la imaginación! ¡Biense en esta dimensión! ¡A dimensión de sonido! ¡A dimensión de sight! ¡A dimensión de mente! ¡Estás moviendo a la tierra de tanto en la superficie y la superficie! ¡Sos cosas y ideas! ¡Has solo subimos sobre el tronco con un tronco! ¡Los tronco! ¡Hola, Charlie García! ¡Hola! Gracias por ver el CD, espero escucharte. Oh, perfecto. Estoy muy contento de hablar con ti, para hacer una batalla o algo así. Entonces, puedes escuchar ahora. ¿Me? Te vas a hacer un programa aquí en Argentina, pronto. Sí, sí. Entonces, espero que te encuentre ahí. Eso sería genial. Bien. Es muy genial hablar con ti. Bien. Bien, bien. Gracias. Un presento para ti. Muchas gracias. Esto es TrollicRC. 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 Estos TrollicRC. Esto es TrollicRC. ¡Gracias! 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 Yo lo agradezco, me siento amado Y me siento amado Y me siento amado ¡Gracias! 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 ¡mamagadum! En el bajo, carnívoros. En el bajo, carnívoros. En el bajo, carnívoros. En el bajo, carnívoros. X. 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 ¡Suscríbete! 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 No hay ninguna brindación Que el mundo te sigue No hay señales de algo, no vive en mí No hay señales de algo ¡Gracias! 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 Esa canción esta metáfora quiero dejársela a Eve a todas las padres porque hicieron revolución y antes al mismo tiempo y conservaron el camino para los que todavía no estamos despiertos los dinosaurios los oídos del barrio no pueden desaparecer los cantores del labio pueden desaparecer los que están en los diarios pueden desaparecer la razón no quedas no pueden desaparecer no pueden desaparecer los amigos del labio pueden desaparecer Pero los y los ángulos ya desaparecieron Soy tranquilo, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, el amante es el puerto Y los que estamos son, se va a traer un pochón Soy tranquilo, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está Oh, mi amor, hoy es sábado la noche y un amigo en el que está ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!